Tras cinco días de apasionantes partidos, este fin de semana finalizó el 18º Campeonato Internacional de Fútbol Copa Flavio Rodríguez Lillo en el Estadio Municipal de Pozo Almonte. Luego de una ardua competencia, el flamante campeón resultó ser Club Deportes Iquique 2003, en segundo lugar lo obtuvo el Club Deportivo Camioneros de Salta Argentina y en el tercer lugar quedó la Escuela de Fútbol de Pozo Almonte. Contento, feliz, es un proceso que iniciamos y qué mejor que hacerlo acá en la comuna, en el interior, en nuestra región, donde están los jóvenes que tienen mucha esperanza de desarrollarse en el fútbol. Hemos visto muchos jugadores, quedamos muy contentos, hoy día una muy buena atención también de Pozo Almonte, que jugó con la serie más chiquita nuestra, lo que habla de que hay que mirar también hacia el interior de la región y para eso estamos trabajando. Un equipo que recién se conforma y que hemos conseguido ganar este hermoso campeonato, difícil campeonato, duro campeonato y que nos deja muy felices. ¿Fue todo un acierto venir a participar a Pozo Almonte? De todas maneras, de todas maneras yo lo comenté por ahí en alguna otra conversación que hemos tenido, Luis, de que nuestra idea es descentralizar un poquito de la región, tratar de salir un poco hacia Pozo Almonte. Queremos trabajar con Pozo Almonte y nos parece un recinto adecuado, están las condiciones, está la posibilidad de hacerle un centro de trabajo para nosotros como categorías inferiores de Deportes Iquique y creemos que es el camino. Bien, felicitaciones Gonzalo. Muchas gracias Luis, saludos a todos. Vamos a conversar con el técnico. Profesor. Vamos a conversar con Luis Brau, acá está el técnico, felicitaciones, tercer lugar, profe emocionado, buen campeonato, hay que decirlo, buenos rivales. Sí, bueno, era esperar que esa es la categoría 2003 de Deportes Iquique y el equipo argentino, eran equipos difíciles, pero dentro de todo se logró el objetivo que era estar entre los tres primeros, cosa que no ocurría hace bastantes años en el torneo. Así que contentos por lo que hicimos, contentos por los chicos y esperar que el próximo año se repita la actuación y que sea aún mejor. Y terminaron muy bien, dieron vuelta al partido, estaban perdiendo y luego ganaron por 2 a 1. Sí, gracias a Dios se dio, los chicos supieron dar vuelta al resultado y contentos por ellos, los más contentos son ellos. Y en especial quiero saludar a sus papás que de principio a fin siempre nos apoyaron con los chicos, trayéndole colación a los chicos, cooperando con banderas, muy entusiastas a los papás, así que un saludo para ellos también porque esto también es para ellos. Felicitaciones, profesor. Muchas gracias. En tanto, las autoridades que llegaron a la ceremonia de premiación destacaron el esfuerzo desplegado por los muchachos en el campo de juego y entregaron su apoyo a este tipo de iniciativas. Entonces, entendemos que es parte del proceso el poder integrar a los jóvenes al fútbol. Detrás de todo esto agradecemos también y lo decimos, hay un esfuerzo por parte del municipio, por parte de este gran equipo, desplegando todo lo que teníamos. Quizás con algunas cosas un poco encima, yo creo que la gente lo entenderá, tenemos un poco más de 60 días aquí tratando de ver el tema de la gestión del municipio. Y ha sido un mandato del alcalde el poder poner todas las ganas para el tema del deporte. Así que agradecidos también por todo y me alegra mucho que, por sobre todas las cosas, haya prevalecido el tema del deporte. Todo lo que sea deporte y para que los chiquillos vayan bien encaminados, es bueno y feliz que Poso, bueno, sacó tercer lugar. Igual es bueno porque son niños más chiquititos y estamos celebrando ahora que Kiki Igual salió campeón. Y todo lo que es deporte lo vamos a apoyar en conjunto al alcalde y al cuerpo concejal. O sea, no solamente el fútbol. No solamente el fútbol, todo tipo de deporte, vamos a intentar de insertar nuevas disciplinas. Estamos trabajando en conjunto para que el deporte se levante en la comuna de Pozalmonte. ¿Vayan contentos con el final del torneo? Muy feliz, muchas gracias. Sí, muy contentos por la convocatoria de todas las personas que están en el público, las familias de Pozalmonte que vinieron a presenciar el fútbol. Realmente muy contentos también por la final, muy bonitos encuentros. Lleno total, ¿eh? Un repleto completo en el estadio, como nunca he visto en varios años en la comuna de Pozalmonte. O sea, ¿se cumplió el objetivo? Se cumplió 100% y esperar que cada año ir mejorando cada vez más. Vienen grandes desafíos en el deporte para la comuna, ¿no? Correcto, conformar el club deportivo, tanto la distinta disciplina y principalmente la disciplina de fútbol para campeonar y también algunos internacionales por ahí que se vienen en camino. Bueno, Fabián, felicitarlo a usted y a todo el equipo que estuvo en la comisión organizadora que hace no salir en la tele. Sí, eso. Básicamente, el departamento es un grupo de personas que trabajamos conjuntos bajo la era de la cabeza de un trascalde Richard Godoy Aguirre, donde el equipo en conjunto trabaja para el oficio de la comuna, lo que es el deporte comunal. Y un gran equipo, como le digo, de las personas que les cocinan los chiquillos y la vida olímpica, hasta la persona que hace el aseo, hasta la cabeza que maneja todo el deporte. Así que muy contentos por el equipo completo de deporte. Sin duda, un final de campeonato redondo para los organizadores y para los jóvenes que fueron parte de este torneo. En tanto, quedaron para las estadísticas. Goleador del torneo, Benjamín Lizama, de Club Deporte Siquique 2003, con 12 goles. La valla de los batida, fue la de Academia San Juan de Rica, con dos tantos en contra. Mientras que la jugadora revelación del torneo, la única mujer, fue Mayuri Flores, también de Academia San Juan de Rica. Más detalles de todo lo que fue el 18º Campeonato Internacional de Fútbol, Copa Flavio Rodríguez Lillo, véalo pronto en un completo resumen, aquí, por las pantallas de Tamarugal Televisión. ¡El capitán del equipo recibe la Copa de Campeones! ¡Gracias! 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 Gracias.